Nuestro más sagrado, cuerpo, esto empieza ahora. Adelda, te unirás a nuestro culto. Compartirás mi sagrada bendición, por siempre. Lo está dominando. Uff, qué susto wey. Ah, mira, se está hundiendo el barco. Está como pichada la lancha. Uff, se picó la vaina del lago. Aquí estamos entonces. Iniciando el Cap 4. Condor 1 a nido. ¿Me recibes? Condor 1, llevo 3 horas llamándote. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No volverá a pasar. ¿Y la iglesia? Aún necesito una especie de llave. Recibido. Me alegra que estés bien. Corto. Capítulo 4. Comenzamos en 4. Mapita. Aquí estamos. Por qué posición. Apre-explorado. Busca la llave de la iglesia. Busca la llave de la iglesita. Aquí estamos. Un HD nítido. Ahorita de los polis. ¿Por qué le irían real y a lo pobre? Al abrir de la iglesia. No. Ahora cae en el Claudio Acercador. Oa, bala de escopeta. Perfecto. Eh, necesito 12 para crear bala de escopeta. escopeta, muy bien aquí vamos hasta la a prisa se escapan los gorderitos como se comen la grita ustedes no se apuren hay que mucho cuidado por si acaso voy a apagar lo automático, muy bien hay la verga loco espera papu que yo puedo suerte que tenia eso que demonios agarradlo ahora salen evolucionados a pinche zombie mierda esto ok aquí vamos por acá ok muy bien hay que seguir aquí que esta la llave que es este lugar una especie de cuelga rara parece un santuario oh mira, mira eso las manos wow de la llave a la iglesia es una marca es esta la llave ahora que se hago para quitar eso de ahí hay falta hay falta algo o hay una cosa aquí hay que poner algo ahí en la mano una aquí y otra aquí dos cosas y eso tiene que estar por aquí entonces vamos a ver dónde están esas como es el lago el mapa del lago investiga dos lugares los dos lugares hay que investigar por aquí me imagino oh my frame llave de sagrario mmm aquí encontramos las llaves oh ah 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 yo creo que esa llave que yo recogí ahí es para abrir el cofre que está allá arriba ahora sí entonces ahora no está llegando porque yo pienso que lo que yo jugué en lo original no le llega de uno si si de frente mucho por acá alright hay una entradita aquí secreta aquí que está el mural entonces digo de una vez uuuh que bien ganadas donde diga que hay para acá arriba cuidado porque Capcom le gusta siempre cuando se prende a uno que más hay acá libros hay como una cuantas señas no se de que es oh esta cerrado ahora que baja de aquí entonces abrirla por el otro lado oh my gosh vamos uuuh 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 aquí hay unas señas hay que ver algo que abrieta huyendo espinela mmmm tres serpientes tres serpientes una otra quitan la seña tres serpientes segundo esa vacina tres serpientes después va esta vaina y después va aquella vaina que está allá son cuatro dos por lo que yo pude verla hay un aceite ok vamos a ver si vamos vamos dos pejes de frente y son tres dos pejesitos de frente de frente dos pejesitos de frente y vamos a verlo ahi puede ser que sea este mero hay culo el blonde tiene que resolver esta vaina pero ahí era este ese y este eran dos pejesitos de humo coño no pude resolver sin ver sin ver video eh y este chingo en huencha cabeza ahhh mmmm que es del blasfema blasfema entonces son dos cabezas porque son dos manos hay que conseguir la otra cabeza también perfecto bien ya estamos llenos ahí vamos abrimos la partilla ok y ya el misterio se resolvió la idea es eso la idea es donde otro tesoro escondido por ahí investiga los dos lugares localización del mural vamos a ver es para allá que coge B busca la otra vamos para allá vamos para allá vamos a ver vamos a ver no se puede ¿De aquel lado? ¿Aquí que está? Puedes correr, pero no te puedes escorrer. Lo pechimos. ¡Ah, tu lero que gorda! ¡Ah, tu lero que gorda! ¡Ah, tu lero que gorda! Oh, mire, que gorda. ¿Por qué moro? Ok. ¡Eso es lo que te gusta viejito! ¿Qué? 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 ¿También todo el...? ¿También todo el headshot? ¡Eso es el morapero! ¡No lo hemos hecho! ¡No lo hemos hecho! ¡No lo hemos hecho! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Cubriéndose! ¡O, oh, oh! Oh, vamos a resolver fácil ahora Me hagan, 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 me hagan. Uh, pero me traen, ¿qué es, me traen? Oh, que te va en las cámaras. Toma el frame tan fuerte. Ok, recalgo. Ah, esta gente pone a ver, vamos a sudar. Vamos para acá arriba a ver. En esta cueva hay muchas cuevas aquí. A la verga. ¡Viva, viva, viva! Ahí va, señor. Oh, oh, porque es un buenísimo. ¡Me hagan, me hagan, me hagan! ¿Por qué no vuelvo y tiro a eso otra vez? ¡Viva! 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 Ahí va eso. ¿Cómo queréis usarlo en YouTube? ¡Uff! ¡Eh! ¡Que hagan la corea! Dale, dale, voy a entrar por ahí. ¡Viva! Seguí está como que tiene un efecto raro, ¿eh? Mmm, ejejeje. Mmm, ejejeje. ¡Mmm! ¡Mitai no! ¿Qué es el otro? ¡Jap! ¡Tá es el otro enemigo! ¡Suu! ¡Ah, vie! No, pero la puerta, ¿cómo que? Perdón, fue sin querer. Tocoronto. Tocoronto. Oh. Jejeje. Estas gentes no se cansan de salir. Madre, loco. Ahí va eso. Ya, porque esta cueva es interminable. Ahí está, hay 5. Le he jugado un solo headshot. Vamos. Ya que va. Yo es para pelotas. ¿En serio? Mira nos ha muerto. Si, si no, se volvió el diablo El finality Por aquí Yo como que me faltó algo De explorar Ok, creo que es por acá ¿No? ¿Dónde será la puerta? Hay un Ok, esto será el mismo La misma cosa de ahorita Ah, mami, si es el mismo Si es la misma, pues Éxito Diablos, la gente de pie Son el diablo, la gente de cosas Ah, mirelo aquí, me están Entonces, tenemos que chequear Oh, mira, hay otra figura Aquí son tres Oh, mira, aquí hay otra figura también Mírala aquí Eh, ¿qué figura es esta? Tiene como dos vainas Oh, sí Porque son tres que funcionan Ya yo sé Se ve que falta ahora Porque son tres figuras Si hay una que forma dos Un cosito hacia arriba Una hacia abajo Seguro, seguro Yo sé que son estas domina Eta A ver Eta Creo que es Y Eta Ay, guay Yeah, baby Si ando puzzle Le llevamos estas cabezas Wow Como loquitas Tenemos las dos Como se que la lleva de la iglesia Vamos Le llevamos estas cabezas Wow Como loquitas Tenemos las dos Como se que la lleva de la iglesia Ahora, vamos Para que no nos hagan chingo en huencho por aquí Yo sabía que Que yo no iba a salir limpio aquí Eso ahora Ahí, mira Fuuu 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 No somos locos Ahora si vamos para la iglesia Tío La que puedo Ya para aquí needs Aquí Llevada de la iglesia Aquí está Maldado No hay My Para ahí Pero yo Y aquí tú con el otro Voy a encontrar a Ashley Ahora consigue la llave de la iglesia, ya la tenemos Encontrado, jesús, ve a la iglesia Vamos, iríamos al mismo sitio donde llegamos Y aquí que ve que hizo, ¿no? Esta es la escena del monstruo Aquí que vamos a gozar ahora Ay papá Gloria a las plagas Gloria a las plagas Joder, este es enorme Quiero meter mucho espacio para correr No, 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 no Pasa por poco No Tengo que echar muy poco el colegio del monstruo ¡Suscríbete! ¿También tienes gusanos? ¡Mmm! ¡Qué golpe ha reto, compañero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Selterno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No te lo haré, pero no te lo haré! ¿Quieres ayudarle? ¡Me vendría bien! ¡Sí se hace, amigo! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! ¡Tigreta agresiva! ¡Ah, nada! ¡A ver! ¡Vaya el curso! ¡Muy importante! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mierda! Ha sido fuerte ese tigre ¡Mmm! Un infe de baleo devolverá Porra lo habrá salvado Un trae gigante ¡Joder! ¡Este es enorme! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Ah! ¿Tú también tienes gusano? ¿Qué pasó, Asuna? ¿Eh? ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¡Tengo no la luz! ¿Tú quieres ayudarme? ¡Me vendría bien! Así se hace amigo, bien hecho Ahí va el foco No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 no está bien ahí pero me ve el azul ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bimba! ¡Correcto! ¡Es diferente al puzzle! ¡Ashley! ¿Estás ahí? ¡Ashley! ¡Ashley Graham! ¿Estás aquí? ¡No me toques! ¡Para! ¡Ojo con eso! Me llamo Leon. Me envía el presidente. Se fue. Pues muy bien. Es peligroso salir. Tienes que escucharme. ¿Qué es eso? Es agente. Perseguirles. Seguirles. Los corderitos se escapan. Perseguirles. Otorgarles. Perseguirles. Baja de vación. Tienen que darles sin vaselina. Los corderitos. que salí de ahí rápido fin del capítulo muy bonita la Ashley que bonita tu padre confía en mi y tu deberías hacerlo te llevaré a casa vale los corderitos para ese quien les denle encima se leen al robito vale Asli vamos Asli vámonos los corderitos era por aquí adriza adriza se escapa por aquí era aquí que estaba que que era algo aquí pero todo como que no le he dado la se pone atrás como le a ver La escalera. La escalera. Los corderitos. Bueno. Ok. Tienes que tirar eso porque si no... Eh, confía en mí. No vale caer a las almas. No vale caer. No vale caer a las almas. Ya está. Recibido. Deprisa. El tiempo empeora. Corto. Te debieron. Ella baja solo con la escalera. No hay que parar ni nada de eso. Y la otra había que pararla. Como te dije, es peligroso. Pégate a mí. Muy bien. ¿Dónde le da ordenarse? Seguramente tiene que decirlo, eh. El comando se puede cambiar formación con Ashley para que te siga desde cerca o a distancia. Tiene. Entiendo. Cuidado. Tiene, díaz. autónomo. Cuidado. Empieza. Tiene. Detiene. Tiene. Y cálculo. Tiene. Quintiene. Empieza. enfrent. Tiene. Esto es el número airport. Y ahora, listo. Estudamosoperiando排ugas. Quintena. ¡Ve! ¡Vamos! Vale. ¡Ahí está! ¡Ya vienen, detrás de mí! ¡Oh, Dios! ¿Qué le pasa a esta gente? Un globo. ¡Ahí va eso! ¡Cuidado! ¡Vamos de vosotros! ¡Váciler! ¡Sepárate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Dame un respiro! ¡No! 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 ¡Coño! Lo siento ¡Avísame la próxima vez! No, no me dasis No, no me dasis No, no me dasis ¡Atrás! Vale Vamos Ya voy Viene por aquí, viene por aquí ¡Atrás! Ya, espérate. Ya, le pongo tan poca bala de mi copeta. ¡Para! ¡Ajli! ¡No puedo caminar! ¡Ahí va esto! ¡Nierda! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! He que hay que caer animal ahí, creo. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ya va, compadre! ¿Podemos descansar? Lo siento, debemos seguir. Ok, punta de detracción. Anigan nunca se equivoca. Necesito espacio. Vale. Vale. Ven. Ya voy. Sepárate. Bien. No. No, no. No, no. No, no. Tenemos que coger. No. El punto de extracción. No, no. El punto de extracción. El punto de extracción. El punto de extracción. El punto de extracción. A la derecha. Ah, que se yo. Yo sorprende que hay que jugar. Conmigo. Vale. Ahí estoy. Detrás de vosotros, imbéciles. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Mierda! Oye, no. ¡Mierda! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Joder! ¡Lo que pasa! ¡Venga ya! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Los morteros! ¡Sí! ¡Ahí va eso! Ahhhh No, 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 no. Ayy, soy la calma, no, yo. Al poca, un palacio. Dios, Dios, Dios. esto es tan difícil vale punto de tracción, ponde cojones, arriba ok vaya pero espérate, ahí viene que tenemos que buscar con eso de aquí ok recursos, ok no dejéis que se estrope cuidado no 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 no